Vamos a la política en la provincia de Hermanas, Mirabal. Situación entre María Mercedes Ortiz Mecho y el doctor Fradífer Fernández, los dos aspirantes a conseguir la candidatura por el Partido Revolucionario Moderno. Yo creo que ya esta situación se ha salido de control. Creo que el PRM, la Dirección Nacional, tiene que abocarse a limar perezas, a buscar un consenso y a definir la situación. Creo que los dos equipos se han excedido y lo ocurrido en estos últimos días no da seguridad. Las encuestas que se han estado haciendo no son viables, no son creíbles, porque ya están viciadas, porque han sido torpedeadas. Eso por ese lado. Y por otro lado, la actitud torpe, errónea y abusiva de María Mercedes Ortiz, quien en un audio dijo que los PRM son delincuentes y sicarios. No lo dice tácitamente, expresamente de esa forma, pero cuando ella dice que son delincuentes y sicarios, se lo está diciendo al otro equipo que es la adversa. ¿Cuál es el equipo que es la adversa? El equipo de Fradífer Fernández. Entonces, es a ellos que ella lo está llamando, a los PRMistas de ese lado. Delincuentes y sicarios, en donde ella dice que va a actuar en consecuencia. Es una forma de desesperación, es una señal de desesperación, es una señal de debilidad que en nada contribuye con lo que vive el PRM en la provincia de Hermanas Mirabal. Más bien, esta actitud errónea y torpe de Mecho agrava más la situación y radicaliza más a una estructura partidaria que está en su contra. Porque el PRM, en la provincia de Hermanas Mirabal, el PRM está radicalmente en contra de Mecho. Las cinco direcciones políticas del PRM en la provincia de Hermanas Mirabal completas están en contra de Mecho. Un error y una torpeza de ella. Emitir epítetos despectivos y categóricos en contra de la militancia y la dirigencia de esa organización política.